Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, pues hoy estoy aquí, ¿vale? En casa de mis abuelos, diréis, ¿esto es tuyo? No, ojalá fuese mi jardín, jaja Bueno, eh... estoy en casa de mis abuelos, ¿vale? Sí, llevo pantalones Bueno chicos, pues hoy estoy aquí para Grabar con Esto que me hemos quedado antes intentándolo grabar Y lo he tirado al suelo Bueno, esto es césped, pero lo he tirado Y se ha roto y ahora suena así Así que... Bueno, en cámara se ve bastante, bastante guay Tengo aquí Esto, ¿vale? Que son... Voy a cagar mis... Que eres, gilipollas Y como sabéis se encienden Se encienden Se enci... Se deben de encender Se encienden Con el roce... Se encienden con el... El roce... Bueno chicos, ahora soy la ESP de futuro, ¿vale? La que estoy editando ahora mismo Y bueno, quería deciros que... Se me ha olvidado meterlo en el vídeo, ¿no? Que soy yo muy guaya Y bueno, también se me ha olvidado decirlo en el mismo vídeo Que bueno, os voy a hacer un rewind Yo que sé como mierda llamar eso Pero bueno, os voy a hacer como una pasadita así rápida Bueno, me callo ya Y vais a ver como... Lo que es, ¿vale? Así que... ¡Ah! 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 Yo de verdad, o sea Os juro que os prometo que alguien Alguien me trolea, tío Tiene que haber una cámara por algo ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar a probar Le tengo que dar bastante fuerte Sinceramente No sé qué va a pasar Eh... Visto lo visto, esto no se enciende O sea que... No sé qué... Qué va a ser... De esto Hola, buenas Estoy en casa de mi abuela Ah, bien, buena esa La que supuestamente iba a quedar conmigo hoy, ¿no? ¿Yo? Si tú, ¿qué me distece por el tire? Ah, no Pero... Bueno, yo estoy grabando Tú sabes que esta parte se va a poner en el vídeo, ¿no? Sí, hombre ¿Tú eres consciente de que esta parte va a ser puesta en este mismísimo vídeo? Señora, vale Lo que tú me digas es que... Bueno... Bueno, así que lo que he hecho Si voy a coger un cacho de... De esto De la cerilla que tiene A ver si así puede encenderse la... La cerilla Con las vueltas del spinner No aseguro nada Yo simplemente no aseguro nada No sé qué es lo que va a pasar Así que... Que sea lo que Dios quiera Me voy a acercar aquí Estoy grabando lo más rápido que puedo Porque... Entre que... Se están viralizando los spinners que flipas Cuando yo suba este vídeo Ya me lo ha quitado alguien Porque... Es normal No sé cuándo lo subiré Estamos a 12... De mayo Cuando lo estoy grabando Cuando estoy grabando esta mierda Así que... Veremos a ver Voy a ver Si esto es así Enciende, ¿vale? Vale Perfecto Perfecto Así enciende Así que a ver si puede encenderlo El spinner en sí no puede Pero no me voy a cansar Hasta que esto Lo enciende en sí Así que voy a girar esto Y me voy a poner aquí ¿Se ha visto eso? Eso se ha tenido que ver Lo voy a repetir Lo voy a repetir Lo voy a repetir Eso se ha tenido que ver Vamos... Ándale No hay Sí, sí No hay Y... Sí, sí No hay Pero... No hay cortar encenderlas a la guía, voy a coger las 6 y pa, hola hola son 5 o no 6 pero habéis visto eso, que guapo, voy a intentar encender las 6, estas si son 6 3 aquí y 3 allí, las estoy separando más o menos con esto voy a ir esto se ha dicho eso, esto se ha tenido increíble, es que no te lo ha pasado que guapo hermano esta guapisimo tio 8, 9 y 10 cerillas gente, 10 cerillas toma, se ha encendido una pero, pero ahora dame la alegría, dale tu guapo encendió 10 cerillas ah que se ha apagado ah que no se estaba viendo en ca mira, yo gafé no seré, no creo se han encendido 4 cerillas, pero no se ha propagado el fuego a las otras 6 así que bueno, lo vamos a dar como válido mirad la que he liado aquí vamos a hacer un planito así guapo ahora pero bueno, vamos a darlo por válido, vale chicos, un spinner solo, no puede encender ni una cerilla pero si le pones su papel de fósforo, obviamente, claro que la puede encender cuesta bastante, tienes que cogerle el truco, como ver la cerilla, como ver el spinner tengo ya la mano que ya los he aborrecido y solo tiro luego, los quemo no, 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 no así que bueno gente, espero que os haya gustado este vídeo así que nada, si os ha gustado pegad un buen like, suscribiros si no estáis suscritos al canal y... y nos vemos en el siguiente vídeo adiós echadigo coño me cago en la que quiero cortar ya hijo de... que no corta que te meto dos hostias ven que se te acaba el tío de la cautería ni que va